Este proceso, gracias a los chicos y chicas nuevos que están viniendo al club, este proceso se ha ido mejorando, por decirlo así. Ya las personas más antiguas de estar en el club ya estamos participando en torneos por fuera de Montelíbano y nos está viendo excelente, por decirlo así. Se está viendo todo el resultado y todos los entrenamientos que ellos han tenido a transcurrir el año pasado y este año. Las personas nuevas igual están dando todo lo mejor de sí, como están viendo las personas que juegan y los chicos están viendo a personas con nivel, ellos tratan de imitarlos también. A nosotros siempre nos invitan como club a volei de acá de Montelíbano, siempre representamos la región. Nos mandan las invitaciones porque, por decirlo así, somos buenos. Entonces, cuando nosotros llegamos nos reciben con mucho cariño, con mucho amor, como es toda la familia de voleibol en toda esta región. Ya nos han enviado varias invitaciones, hemos quedado de campeón en diferentes categorías y en los diferentes torneos que se han hecho. La idea de este año, por decirlo así, para comenzar este año, fue formar un cuadrangular de clubes o de selecciones de acá cerca de la región. La idea fue que Planeta Rica, Montería, Caucasia, Ciénaga de Oro y Coveñas están participando. La idea es que las distintas regiones estamos llegando a los escenarios deportivos de cada región. Entonces, se hace un cuadrangular o se hace un regional en esa parte. Muy pronto vamos a tener a todos estos equipos acá en Montelíbano, los vamos a tener durante todo un fin de semana para poderlos acoger bien, así como ellos nos están acogiendo muy bien en las diferentes partes donde nosotros vamos. Siempre que vienen equipos de otras partes, a nosotros nos toca sacar de nuestros recursos, de nuestro dinero, de nuestra economía, por decirlo así, para poderlo alojar en diferentes casas, para poderlo alojar en las escuelas, tenemos que sacar permisos y todo eso. No contamos con un ente que diga, vea aquí está el club de volei, nosotros colaboramos para esto, no lo tenemos. Esa es la idea este año, que diferentes empresas o diferentes personales del comercio se nos una. ¿Por qué? Toda la idea que nosotros estamos formando acá no es solo para ir a participar. Este año tenemos unos Juegos Nacionales de Interclubes en la ciudad de Valledupar, entonces queremos participar en ese nacional. Por eso es que estamos formando ese cuadrangular y trayendo equipos de afuera para nosotros así tomar mucho mejor nivel. Bueno, el apoyo de la administración nueva, por decirlo así, no nos ha brindado absolutamente nada. Hasta el momento nosotros estamos siguiendo, insistiendo e insistiendo e insistiendo hasta que nos den respuesta de un sí. Yo, por decirlo así, yo como entrenador jamás me quedo con un no. Entonces trataré de insistir e insistir e insistir para que podamos llegar a un sí. Le podemos colaborar en esto, sí le podemos colaborar en tal cosa. Siempre tratamos de llegar al sí. Siempre que viajamos, vea, tenemos que sacar de nuestros bolsillos y vamos a representar a Montelíbano. Siempre lo dejamos con la cara en alto. Siempre. Por eso tratamos de ganar y traernos los trofeos, las medallas para poder hacer público esto, para que ellos vean que también hay nivel en el deporte de voleibol acá en Montelíbano. El cuadrangular está previsto para el mes de mayo. Se tendría que viajar a Coveñas porque esa es la otra región que quedamos de llegar y de allí se tendría en junio, antes de ir a los nacionales, ellos tendrían que venir acá para poder completar toda la fase regional. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Pero estamos hablando de la logística para esos equipos acá en Montelíbano. Estamos hablando de la logística para nosotros podernos trasladar a Coveñas. Estamos hablando de la logística para poder viajar a Juegos Nacionales de Interclubes. Bueno, el mensaje que le queremos dejar es que... Incluyense con nosotros. Esto es un club deportivo, se llama As Volley. Ustedes van a ver los chicos con camiseta negra, el escudo de As Volley y su nombre atrás. Estamos negro, blanco y rojo. Somos el club de Montelíbano. Vamos y representamos a la ciudad de Montelíbano y dejamos el nombre de Montelíbano en alto. Por medio de ustedes, yo sé que podemos conseguir cosas, podemos conseguir ayudas, podemos conseguir... Lo que ustedes se propongan en darnos a nosotros, para nosotros será un placer y un privilegio tener su apoyo y su ayuda. Para la administración de Montelíbano, igualmente. Si ustedes nos extienden la mano, para nosotros es un placer y un privilegio tenerlos de nuestro lado, para que ustedes mismos se den cuenta que nosotros representamos bien a Montelíbano. Invito a las instituciones, a los profesores de educación física, que se integren más, que a los chicos que ustedes vean que les interese jugar voleibol, envíenolos. Estamos en las redes sociales, aparecemos como As Volley. Yo soy Isaac Torres, soy el entrenador de acá del club y pueden hablar conmigo. Los escenarios deportivos que utilizamos es el Parque Bernardo Espina como parque principal y la sede que queda en el Parque San Gregorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!